Extra Urgente Ramasguami dice Trump ganaría decisivamente si las elecciones se celebraran mañana el ex candidato presidencial republicano Vivek Ramasguami dijo que Donald Trump ganaría decisivamente si las elecciones se celebraran esta semana me preocupa que ocurra algo muy inesperado en las próximas tres semanas creo que si las elecciones se celebraran mañana creo que Donald Trump ganaría decisivamente dijo al medio agregó pero las elecciones no se celebraran mañana por lo que mi mayor preocupación es que muchas cosas inesperadas o imprevistas o incluso una gran cosa imprevista podría pasar entre ahora y el 5 de noviembre Ramasguami quien abandonó la carrera en enero y apoyó a Trump dijo que la campaña de Trump debería resaltar los contrastes políticos entre el candidato republicano y Kamala Harris dijo no es que piense que el país en este momento esté enamorado de lo que Harris y yo hicieron en los últimos cuatro años es que si el país está más confundido acerca de las diferencias ya sean diferencias con Donald Trump o no eso ayuda a Harris y como eso ayuda a Harris lo que creo que la campaña de Trump debe hacer es recordarles a los votantes exactamente cuáles han sido las posiciones de Kamala Harris al menos en los últimos cuatro años en comparación con las posiciones de Donald Trump como presidente Ramasguami ha dicho que habla regularmente con el presidente Trump y que han discutido un posible puesto en el gabinete para él si Trump gana las elecciones la administración de Trump empieza a tomar forma días antes de las elecciones antiguos oponentes republicanos en las primarias así como aliados de larga data y legisladores están en conversaciones para desempeñar roles clave en una segunda administración de Trump incluido el senador Marco Rubio republicano por Florida que está siendo fuertemente considerado para secretario de Estado informó un diario mientras Trump hace rondas en estados en disputa para derrotar a la candidata demócrata Kamala Harris su equipo de transición está en conversaciones avanzadas con una serie de pesos pesados republicanos para cubrir posibles puestos en el gabinete y la administración según el Post el presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson republicano por Louisiana dijo al Post la semana pasada que hasta 10 legisladores de la Cámara de Representantes son probablemente verdaderos contendientes para actuar o servir en el nivel de gabinete o como subsecretario Johnson no mencionó nombres pero el Post informó que el representante Mike Wals republicano por Florida está siendo considerado para secretario de Defensa y o de Estado junto con el senador Bill Hagerty republicano por Tennessee la presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes Elise Stefanik republicana de New York podría ser considerada para directora de la CIA o embajadora ante las Naciones Unidas según el informe el gobernador saliente de Dakota del Norte Doug Burgum que desafió a Trump en las primarias republicanas de 2024 está en la mida para ser secretario de Energía Burgum fue considerado finalista para ser compañero de fórmula de Trump Rubio también fue finalista para vicepresidente hasta que Donald Trump eligió al senador J.D. Vance republicano por Ohio Rubio ha sido un fiel partidario de Trump desde que fue derrotado por él en las primarias republicanas del 2016 el senador Marco Rubio es respetado y conocido por su experiencia en asuntos de asuntos exteriores y ha sido un partidario fuerte y leal de Donald Trump dijo una fuente de la campaña El Post también se espera que aliados de la primera administración de Trump ocupen puestos importantes incluido el exdirector interino de inteligencia nacional Richard Grenell y el ex asesor de seguridad nacional Robert O'Brien informó El Post asimismo el exsecretario de Estado Mike Pompeo probablemente también tendría un papel destacado en un segundo mandato Grenell O'Brien y el actual senador Tom Cotton republicano por Arkansas son vistos como contendientes para los roles de seguridad nacional bajo el gobierno de Trump según El Post El magnate de la biotecnología y oponente en las primarias del partido republicano Viveker Ramasguave también estaría en condiciones de ocupar un puesto en la administración tal vez en seguridad nacional pero tiene la vista puesta en reemplazar a Vance en el Senado o postularse para gobernador de Ohio en 2026 según El Post Los titanes tecnológicos se unen en apoyo a la candidatura presidencial de Trump Un número cada vez mayor de los multimillonarios tecnológicos más influyentes de Silicon Valley liderados por Elon Musk están rompiendo filas están rompiendo filas con la política tradicional y poniendo su riqueza en influencia detrás de la campaña presidencial de Donald Trump para 2024 En un cambio reciente una nueva ola de poderosos corredores del poder de Silicon Valley liderados por el magnate tecnológico Elon Musk están apoyando la candidatura de Donald Trump para la reelección en 2024 Este grupo emergente de donantes republicanos influyentes usa sus vastas fortunas y plataformas mediáticas para respaldar a Donald Trump lo que señala una ruptura con las inclinaciones tradicionalmente liberales en Silicon Valley Según el Times esta clase de donantes impulsada por la tecnología que incluye figuras como Musk, Peter Thiel y David Shax han comenzado a contribuir en gran medida a la campaña de Trump y a los super PAC alineados Estos multimillonarios que alguna vez estuvieron alejados de los círculos republicanos tradicionales ahora representan una facción influyente dentro de la base de donantes del partido republicano que se diferencia de los patrocinadores financieros anteriores del partido Los líderes tecnológicos que apoyan a Trump se distinguen por su estrategia ya que hacen declaraciones públicas sobre sus contribuciones políticas y algunos incluso han utilizado las redes sociales para anunciar sus donaciones Sus motivaciones surgen de una combinación de interés personal una filosofía política centrada en la intervención gubernamental limitada y un deseo de influir en las políticas de maneras que beneficien sus ambiciones tecnológicas Musk que inicialmente dudó en apoyar abiertamente a Trump ahora ha asumido un papel más activo entre bastidores Musk ha creado su propio super PAC America PAC esta organización está dispuesta a invertir al menos 140 millones de dólares en una operación de sondeo para movilizar hasta un millón de votantes en el estado clave lo que subraya un compromiso de asegurar la victoria de Trump en 2024 otras figuras clave de esta coalición de donantes tecnológicos son los capitalistas de riesgo Mark Anderson y Ben Orovis ambos estaban anteriormente alineados con el partido demócrata pero se han desilusionado debido a cuestiones como las medidas antimonopolio y los impuestos propuestos a la riqueza además pioneros de las criptomonedas como los gemelos de Wikileaks han unido fuerzas con los partidarios de Trump motivados por los crecientes desafíos regulatorios en su industria Tiel partidario de Trump desde hace mucho tiempo sigue desempeñando un papel importante junto con su red de asociados Tiel sigue siendo una de las figuras más influyentes en el campo tecnológico pro Trump además entre sus protegidos se encuentra Black Masters un destacado defensor de Trump en Silicon Valley esta nueva clase de Durantes difiere de los financiistas republicanos tradicionales tanto en su visión como en su enfoque figuras como Mas y Tiel se consideran pioneros cuyas empresas trascienden las fortunas nacionales para ellos apoyar a Trump es un medio para alcanzar un objetivo más amplio crear un entorno que fomente la innovación tecnológica con una mínima interferencia gubernamental su respaldo a Trump es vinculado a sus ambiciones en materia de exploración espacial interfaces cerebrocomputadora y el avance de las monedas digitales todas áreas en las que esperan reducir las restricciones regulatorias Trump aparecerá en el popular podcast de Joe Rugan el candidato presidencial republicano Donald Trump participará el día viernes en una entrevista con el popular podcaster Joe Rugan que tiene decenas de millones de oyentes dos funcionarios de campaña dijeron que Trump viajará al estudio de Rugan en Austin Texas para la entrevista Trump criticó a Rugan en agosto en su red social la plataforma de redes sociales de Trump después de que el podcaster elogiara al entonces candidato independiente Robert Kennedy Jr Kennedy se retiró de la contienda y apoyó a Trump además Trump llegó llamó a Rugan un buen tipo la oponente de Trump en las elecciones del 5 de noviembre la candidata demócrata Kamala Harris ha estado considerando hacer una entrevista con Rugan para intentar ampliar su atractivo entre los votantes masculinos Spotify dijo en marzo que Rugan Experience tenía 14.5 millones de seguidores casi el triple que el segundo programa más popular de la plataforma Rugan también tiene más de 19 millones de seguidores en Insta y 17 millones de seguidores en Joe Una encuesta de Joe Gov del año pasado encontró que el 81% de sus oyentes son hombres y el 56% tienen menos de 35 años un grupo demográfico similar que tiende a apoyar a Trump sobre Harris Reverendo Franklin Graham dice oremos por nosotros y por Trump El reverendo Franklin Graham pidiendo a sus seguidores que se unan a él para orar por Estados Unidos y Donald Trump dijo que Dios es la única esperanza para Estados Unidos y las elecciones no los mítines y las encuestas Me pidieron que hablara en Concord Carolina del Norte esta noche y que dijera la oración en un evento con Donald Trump El doctor Ben Carson y otros líderes religiosos escribió Graham en su página de Face el día de ayer Le dije a la multitud que los mítines y las encuestas positivas no ganarán estas elecciones solo Dios puede hacerlo Agregó que Dios es la única esperanza para Donald Trump y es la única esperanza para nuestra nación Podrían tomarse un momento esta noche y hacer lo que hicimos dentro del centro de convenciones Orar Únanse a mí para orar por Donald Trump por esta nación y por esta elección escribió También citó un versículo bíblico Salmo 27 que dice Algunos confían en carros y otros en caballos pero nosotros confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios Mientras tanto los datos muestran fuertes cifras de votación en Carolina del Norte para los republicanos mientras que el partido ha estado alentando a sus votantes a emitir su voto anticipadamente para contraatacar a los demócratas quienes tradicionalmente emiten más votos anticipadamente Muy pronto vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias